Esta cancioneta californiana Una vez que yo te amo Me amo vos decís yo Pero nos dijo amor Buenas noches lo pasamos Muy bien nos podríamos volver a ver Ya supo que el pendejo Trayó y por las dudas le dijo otra vez Sé que vos me amas Sabes que yo te amo Me amo vos decís yo Pero no es mi único amor Con los chingos tiernos grandes Sabes si se enteran Tardes esta vez Voy a terminar el problema Así solo quiero Dios con la ley Así va a ser mejor Me conoces muy bien No me sigas y no pierdas tu tiempo Soy libre y Dios también No me sigas y no pierdas tu tiempo Voy a terminar en problemas y yo no quiero líos con la ley Así va a ser mejor, me conoces muy bien No me sigas, no pierdas tu tiempo, soy libre y vos también Sé que vos me amás, sabes que yo te amo, me amo por vos es único, pero no es mi único amor Pero no es mi único amor, pero no es mi único, pero no es mi único amor 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 Amor